Yo quiero que tus velas se bailaron morena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Así quiero que vengas a bailar morena Yo quiero que tus huesos me ritmo minera Te entregues en mi lecho al sentir deseos Por la mala, por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la mala, por la buena Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento Por la mala, por la buena Yo quiero que tú sepas que me perteneces Yo quiero que me abraces y también me beses Yo quiero que tengamos un amor sincero Yo tengo para darte toda mi locura Te pido que me creas en tu aventura Yo quiero que tú vengas sin pedirme nada Por la mala, por la buena Yo quiero que tú seas todo mi mañana Por la mala, por la buena Me entregues tu cariño estando enamorada Por la mala, por la buena Por la mala, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Por la mala, por la buena Ay, yo quiero que vengas a bailar morena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus voces me ritmo, mi negra Por la mala, por la buena Te entregues en mi lecho al sentir deseos Por la mala, por la buena Yo quiero que me lleves en tu pelo y saliento Por la mala Eres bonita, eres preciosa Eres la dueña de mis ensueños Tan firmorosa, como una diosa Derramas donde quiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tu sueño Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas ¡Ey! ¡Baila bonita! ¡Con los duques! Eres bonita, te quiero tanto Vamos, ven conmigo, no seas mala Quiero embriagarme de tus encantos Y darnos todo sin pedirnos nada Quisiera ser el dueño de tus sueños Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Te juro bajaría las estrellas ¡Ey! ¡Baila! ¡Y los duques! ¡En acción! ¡Anda! ¡Eres bonita, eres preciosa, eres la dueña de mis ensueños Tan primorosa, tan primorosa, como una diosa Y esto es para ti ¡Anda bonita! ¡Anda bonita! ¡Eres bonita, eres preciosa, eres la dueña de mi amor! ¡Eres bonita, eres preciosa, eres la dueña de mi amor! ¡Eres bonita, eres preciosa, eres la dueña de mi amor! ¡Para el amor, más que la que impone el corazón! ¡Si tus sentimientos han cambiado! Díselo ahora y vete pronto de su lado Dile que hay en su lugar Otro hombre que te hace estremecer Como antes nadie lo había hecho Y que te sientes más mujer solo en su lecho Dile que tú estás enamorada Enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada No sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí Que con él no puedo ser feliz Dile que tú estás enamorada Enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada No sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz Es mejor para los dos, que no haya engaños ni simulación Dale aunque le duela una explicación, también soy hombre y no me gusta la traición Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres solo a mí, que con él no puedes ser feliz Dile que tú estás enamorada, enamorada, enamorada Dile que por él no sientes nada, no sientes nada, no sientes nada Dile que me quieres todo a mí, que con él no puedes ser feliz Dile que por él no sientes nada, no sientes nada Cuando desengañada, cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí, porque yo como parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando, por mi amor suplicando, bien lo sé Sé que vendrás llorando arrepentida Algo que sin mi amor te olvidar no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando tu vanidad y tu falso orgullo Sé que vendrás llorando no sé porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualarlo no vas a ver Porque mujer yo te convertí porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarme así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño y nada más Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora Engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora Engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora Engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora Engañadora Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño y nada más Estás mintiendo Estás fingiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora Engañadora Yo quiero que tú sufras cada día más Engañadora Engañadora Sé que algún día tú me rogarás Engañadora Engañadora Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora 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 Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora 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 Yo te di mi vida y me pagaste más Engañadora 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 Estoy enamorado, estoy apasionado, que pena no seas tú Amanece sin amor, amanece sin querer Despierto en mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanece sin amor, amanece sin querer Estoy enamorado, estoy apasionado, que pena no seas tú Amanece sin amor, amanece sin querer Despierto en mi cama, hay alguien que me ama, que pena no seas tú Amanece sin amor, amanece sin querer Estoy enamorado, estoy apasionado La negra María Teresa no tiene ninguna pena Cuando baila esta cumbia, meneando bien sus caderas Conqueta que estás bailando, con tu negra cabellera Moviendo todo tu cuerpo, los hombres más te desean Moviendo todo tu cuerpo, los hombres más te desean Que bien bailas, María Teresa Que bien que estás, yo quiero amarte Que bien bailas, María Teresa Que bien que estás, quiero besarte Que bien bailas, María Teresa Que bien que estás, yo quiero amarte Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, quiero besarte Ay que negra tan divina, que a todos los vuelve locos Con ese candor que tiene, motiva poquito a poco El día viene aclarando, la noche va terminando Ya se va María Teresa y deja todo soñando Ya se va María Teresa y deja todo soñando Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, yo quiero amarte Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, quiero besarte Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, yo quiero amarte Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, quiero besarte Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, yo quiero besarte Que bien baila, yo quiero amarte Que bien que estás, María Teresa Que bien baila, yo quiero besarte Que bien que estás, yo quiero amarte Que bien baila, María Teresa Que bien que estás, yo quiero besarte Eras la mujer, que yo más quería Por tu amor moría, lo sabías bien Hasta que un buen día, supe que mentías Que era hipocresía, todo tu querer Siento haberte querido Siento haberte conocido Siento haberte querido Siento haberte conocido Ay mala mujer, ay mala mujer No puedo dejarte de querer Ay mala mujer, ay mala mujer, no puedo dejarte de querer Ay mala mujer, ay mala mujer, no puedo dejarte de querer Ay mala mujer, ay mala mujer, no puedo dejarte de querer Ay mala mujer, ¿por qué me enamoré de ti? Eras la mujer que yo más quería Por tu amor moría, lo sabías bien Hasta que un buen día supe que mentías Que era hipocresía todo tu querer Siento haberte querido, siento haberte conocido Siento haberte querido, siento haberte conocido Hay mala mujer, hay mala mujer, no puedo dejarte de querer Hay mala mujer, hay mala mujer, no puedo dejarte de querer Hay mala mujer, hay mala mujer, no puedo dejarte de querer Ay mala mujer, no puedo dejarte de querer Siento haberte querido, siento haberte conocido Ay mala mujer, no puedo dejarte de querer 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 No puedo dejarte de querer No puedo dejarte de querer Es duro decir, terminamos Difícil también de aceptar Que el amor que nos dimos Hoy ya no lo sentimos Que tenemos que poner punto final No, por favor, no llores Ni quieras hacerme sentir mal Yo jamás te he mentido Y nada te he prometido Fuiste mía sabiendo lo que hacías Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor No hay ninguna disculpa Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos Ya no me digas más cosas Pues nada vas a ganar Yo no soy un parzante Yo no soy un parzante Ni tú la principiante Que inocentemente se dejó engañar Si es que la vida te ha tratado mal Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Lo que hiciste Fue porque quisiste Si terminamos Es por culpa de los dos Si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que entregaste todo por amor No hay ninguna disculpa Lo que hiciste Fue porque No sé cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar Sin ser amado Y sentirse atado A los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo Y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé Ni quién soy yo Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor No sé cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar De ti Si no tengo la esperanza De un mañana Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Música Música Animado Rico Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso aquel amor Lo que te adoraba Lo que imaginaba El engaño y tu traición Llorando te fuiste Pero no dijiste Que era falso aquel amor Lo que te adoraba Lo que imaginaba Lo que imaginaba El engaño y tu traición Rosa fúrpura Rosa fúrpura Incerable fue tu amor Rosa fúrpura Rosa fúrpura Claro pagarás tu traición Rosa fúrpura Rosa fúrpura Tú no tienes corazón Rosa fúrpura Rosa fúrpura Destruiste una ilusión Yo que te adoraba Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Yo que te adoraba Nunca imaginaba El engaño de tu amor Eres muy bonita Y de nada sirve Si no tienes corazón Rosa fúrpura Rosa fúrpura Miserable fue tu amor Rosa fúrpura Rosa fúrpura Garofalarás tu traición Rosa fúrpura Rosa fúrpura Tú no tienes corazón Rosa fúrpura Rosa fúrpura Destruiste una ilusión Baila Y los duques En acción Rosa fúrpura Rosa fúrpura Miserable fue tu amor Rosa fúrpura Rosa fúrpura Garofalarás tu traición Rosa fúrpura Rosa fúrpura Tú no tienes corazón Rosa fúrpura Destruiste una ilusión Rosa fúrpura Rosa fúrpura Miserable fue tu amor Dos días Dos días Garofalarás tu traición Rosa fúrpura Esa fúrpura Con tu cuerpo de diosa Y tu cara de ángel Te haces falta colombiana Para poder amarte Tu sonrisa que esconde El sabroso meleo En esta tumba te goces El sabroso meleo Si no estás tú Te voy a enseñar Si no estás tú Yo no sé qué ser Si no estás tú En mi corazón Si no estás tú Yo no voy a llorar Porque mi corazón El sabroso meleo Te voy a enseñar Si no estás tú Con tu cuerpo de diosa y tu cara de ángel Me haces falta colombiana para poder amarte Tu sonrisa que esconde el sabonzo de leo En esta tumba que goces el sabonzo de leo Si no estás tú te voy a extrañar Si no estás tú yo no sé qué hacer Si no estás tú en mi corazón Si no estás tú yo voy a llorar Si no estás tú te voy a extrañar Si no estás tú yo no sé qué hacer Si no estás tú en mi corazón Si no estás tú yo voy a llorar Si no estás tú yo no sé qué hacer Si no estás tú yo no sé qué hacer Si no estás tú en mi corazón Si no estás tú en mi corazón